Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos vamos a ver cómo despegan y aterrizan los aviones en Aeroparque. Nos equipamos con facturas y unos mates y estamos listos para disfrutar este domingo a la tarde. Bien, amigos, ya estamos enfrente de Aeroparque. Cuando estábamos llegando despegaron dos, pero bueno, así que vamos a tener que esperar un rato. Está por salir un avión de Fragón. Vamos a sacar con Jerry. Están tirando como unos cohetes que esto es para espantar los pájaros que están acá y de hecho cuando tiraron el cohete que explotó, agarraron el suyo. Los pájaros espantándose ese bando. Esto es porque si no se meten en las turbinas al avión y se complica todo. Bueno, recién acaba de despegar el avión de Flybondi. Así que nada, no esperamos mucho. Estuvimos un ratito y ya vino. Si ustedes no quieren comerse mucho tiempo acá, lo que está bueno es ver en la página oficial de Aeroparque donde te dice los vuelos desde dónde vienen, a qué hora llegan y a qué hora salen. Entonces, ahí se está yendo otro. Pero estoy hablando. Por la terminatura. Bueno, entonces pueden ver en la página oficial de Aeroparque a qué hora salen los aviones, a qué hora se van y a qué hora todo. Entonces, pueden elegir un horario donde haya muchos despegues y muchos aterrizajes. Generalmente suelen aterrizar desde allá para acá y ahora están al revés. O sea que el viento está en contra, entonces cambió todo. En este momento está aterrizando otro avión allá. No, 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 no. Voy a aterrizar un vuelo de jets. Hay varias personas mirando. No somos los únicos que estemos acá. Y de hecho, allá como hay un lugar donde hay mucha gente sentada tomando matas ahí. ¡Suscríbete! Bueno, hoy es un día muy fresco, pero mientras estaba el sol estaba genial, pero ahora el sol se está ahí, se está metiendo y la temperatura bajó, pero se ha repado. Mucho frío, mucha gente que estaba acá ya se fue, ya no están más, inclusive de acá atrás también que había un montón, no quedó nadie, bajó muchísimo la temperatura, hace mucho, mucho frío, qué cara de destruido que tengo. Bueno amigos, llegó la hora de irnos, hace mucho frío, no están saliendo aviones en este momento, me idea ver si no es, así que nos vamos a la casa, ha sido una tarde, es un lindo lugar para venir a tomar mate siempre, en familia. Así que acá también armamos unos juegos para entretenernos entre Vuelo y Vuelo. Suscríbanse al canal, denle me gusta al video, nos vemos en el próximo video, chau chau. Chau chau.